El número de nacimientos registrados en el estado incrementó más del doble entre 2020 y 2021, pasando de 7.126 nacimientos a 15.638. Quintana Roo tiene la quinta tasa más baja de nacimientos registrados de jóvenes entre 10 y 17 años durante 2021, con la tasa de 4.7 mujeres por cada mil. La más baja en el país la tiene la Ciudad de México, con 3.5 entre cada mil mujeres y la más alta es de Chiapas, con 11.7 por cada mil, por lo que el promedio nacional es de 6.3 por cada mil. De los 26.092 nacimientos registrados, el 84.36% de ellos sucedieron en hospitales o clínicas. El 1.92% fueron en domicilio particular y alrededor del 13.72% no fueron especificados. Además, 82.9% fueron atendidos por médicos y el 2.83% por enfermeras o parteras, con un 14.27% sin especificarse.